Mauricio Macri firmó un acuerdo con esa empresa porque como ustedes saben el objetivo es pobreza cero dice Macri en su campaña un eslo es pobreza cero entonces qué mejor para alcanzar la pobreza cero piensa él que firmar un acuerdo con McDonald's donde esa empresa se comprometa a contratar 5.000 jóvenes de barrios precarios barrios humildes entre 18 y 23 años a los cuales les va a pagar 4.500 pesos 3.500 McDonald's mil pesos el estado nacional con lo cual ese trabajador joven de entre 18 y 23 años esos 5.000 van a cobrar 4.500 pesos por 8 horas de trabajo sí pero con un problema que el salario mínimo está fijado está homologado digamos que el salario mínimo legal es mayor que esa cantidad de plata si anda por los 6.000 y pico 6.300 pesos o sea que el estado nacional firma un convenio ilegal bueno acá habría que decir que por ahí el salario mínimo ilegal y móvil para Mauricio Macri no rige para personas de origen humilde o sea habría como una ley para el trabajador formal y otra ley otro mundo para los precarizados los humildes que eso sí pueden trabajar por abajo del salario mínimo porque este era un programa especialmente para hombres y mujeres jóvenes de hogares humildes que pareciera que no están para ellos las leyes las leyes están hechas para otros podemos decir que en cierta forma pone sobre la mesa algo que es bastante real muchas veces en nuestro país pero no es lo que corresponde de parte de un presidente bueno algo que es presentado como una buena noticia con bombos y platillos generamos 5.000 puestos de trabajo cuando uno empieza a analizar resulta que es ilegal porque no respeta lo que es el salario mínimo el acuerdo de salario mínimo es un acuerdo que acá está la cuenta no a la empresa le va a significar un ahorro un ahorro de 12 millones de pesos en el año porque porque le podría significar vamos a ser honestos le podría significar un ahorro de 12 millones de pesos que es lo que va a pasar porque porque hoy los empleados que tiene mcdonald cobran 6.400 pesos hay ya 5000 trabajadores que cobran 6.400 pesos y que seguramente van a ser reemplazados al término los tres meses de prueba sin indemnización abusando lo que es el concepto de flexibilización y precarización laboral y van a ser reemplazados por estos otros trabajadores que en lugar de 6.400 van a cobrar 4.500 con lo cual ese número al cabo de un año son 12 millones de pesos que se va a ahorrar mcdonald durante el año 2016 mcdonald es una de las empresas que tiene pero peor concepto en cuanto a análisis que en el análisis que usted quiera de consultoras internacionales del mundo del trabajo bueno todas catalogan a mcdonald como la que tiene las peores condiciones laborales y también la relación hora salario hora salario y también en términos de afilación sindical siempre ha sido uno de los lugares donde armar sindicatos más difícil no hay un sindicato de base pero siempre escapan a las reglamentaciones sindicales esto es muy similar a lo que planteaba macri contra la ley de despido la ley de empleo joven que nosotros decíamos bueno el estado va y subsidia en las empresas el empleo de los jóvenes esto sería un anticipo de lo que piensa macri anteponer ante la ley despido cuál es el problema como vos bien señalas que un empresario que va a hacer si vende menos si no está pensando en tomar gente echar a la gente con más experiencia y tomar pibes jóvenes subsidiado por el estado y pagándole encima por debajo del salario mínimo o sea lo que podemos decir que en lugar de crear empleo esta ley destruye empleo con derechos destruye empleo con un ingreso más digno dentro de lo que es el salario mínimo que tampoco es muy digno y por el otro lado los reemplaza por empleos precarios y mal pagos entonces esta es un poco la idea que hay detrás de esta nueva ley de empleo joven no no y por la negativa porque no los despidos vamos por la positiva y la positiva es que venga una empresa hecha la gente que hoy cobra un salario legalmente a los que tienen más experiencia contrata un joven subsidiado por el estado de verdad que estaban en contra del subsidio que basta debajo bueno acá lo subsidia el estado encima y aparte le pagan menos que el mínimo y están precarios trabajando no es un poco lo que podemos decir los conceptos que podemos tener de cómo tiene que funcionar el mundo laboral en la visión de nuestro presidente y con un con otro concepto con el machacar en la práctica en los hechos con esta idea central que atraviesa el gobierno y que impulsa el gobierno que es bajar el costo laboral si está claro que es una de las políticas que podemos decir que no es sólo mauricio macri es el famoso círculo rojo uno de los objetivos en la argentina es bajar los costos salariales la evaluación en brasil competencia de los chinos de india el costo salarial en argentina no se puede mantener no somos competitivos hay que bajar el salario ese es uno de los diagnósticos podemos decir de la cúpula empresarial bueno para eso hace falta avanzar sobre ciertas conquistas por un lado el nivel de empleo por eso los despidos para que ya los sindicatos pierdan poder y por otro lado empezar poquito a poco a hacerle agujeritos a la legislación laboral de manera tal que muchos de los derechos logrados en materia de legislación laboral salario mínimo ingresos dignos estabilidad laboral se vayan perdiendo a través de este tipo de supuesto combate a la pobreza que en realidad lo que termina siendo después que un trabajador tenga trabajo y sea pobre yo Gracias por ver el video.